Buenas, hola, este es el Steam y Talent Conte, semana 17, mi nombre es usuario es arroba naucucu y estoy con Valeria Vandes, usuario arroba Valeria Vandes Y junto vamos a hacer una canción de Cristina Aguilera, el sueño atrapado, la versión en español, en acústico, bueno también Y yo llego en la soledad, capaz de querer nuestra amor, ya no te daría, ya no te daría Esas un beso, yo te quiero amar, pero hoy en un beso me encanta tu pagar, para que me merezca Si me quieres junto a ti, tú también y te verás Como un genio liberador, haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti, cánate mi corazón De deseos te concedo, si me juras tu amor Como un genio para el patristero Liberarme de tu amor sincero, con un genio para el patristero Ven, ven, acertarme Oh, 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 oh Oh, 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 oh El volcón domina la pasión No es posible que fuera de tu miedo Es tan difícil de crecer Sé que lo interesa sucederá Pero yo sé que nada pasará Tienes que creer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si me quieres junto a ti, tú también y te verás Como un genio liberador, haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti, cánate mi corazón Les deseos te concedo, si me juras tu amor Si me quieres junto a ti, tú también y te verás Les deseos te concedo, si me juras tu amor Chao, gracias